Música Que pasa pues ya no soy Kiritan de Huerta con Arion Y estamos con mi gladiador Angrod Mi Asmodian, bueno mi main Asmodian Tengo varios ya lo sabéis Y vamos a hacer un poquito de Algo, no sé, veanlo Quiero subirlo a A el 63 la verdad Y lo tengo al pobrecito Bueno vamos a venir aquí Y aquí Aquí me interesa más Ahí abajo me interesa Irme mucho más con la cosa Así que bueno Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Ya, 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 ya Vale Recuerda que bueno Yo grabo según veo Pues si me queréis sugerir que grabe algo De lo que tengo creado Pues Quieren No sé Nos gustaría más Ves más A tu A tu tirador O más Al chante A cargina O más Yo que sé Al clérigo Vosotros decimos lo que yo Pues eso Ver lo que Lo que puedo hacer Ya se meta en nada De que estoy Aunque lo que me hace falta En realidad es levear Como un Como un Poseso Pero bueno Por qué no Tarda Una pila más Esto Me he hecho Esto 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 Y sin problemas Venga ahí Dale fuerte Ahí Venga ahí Angro Como revienta Cachonene Como revienta Venga Venga ahí Toma 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 Una cosa Conmoción No estoy usando Waterfall Me va súper bien Venga Echarle una mano A la otra Como que me va Para allá Y no Y no Ataca Yo como ya me lo he hecho Pues paso Y me voy a Averiguarlo No me he quedado Averiguarlo Así que ahí O que da Yo seguí Con mi tarea Creía que había Un helio Por aquí Me había aparecido Oh tía No por ahí Pero hombre Tú crees que tú Puedes venir aquí A joder No la vida No me he No me he No va por el culo Ay Me he resfriado Bueno pues aquí Vamos a otro lado Porque ya No hemos hecho esto Oye Esto 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 es otra Y si me queda llave Bueno vamos a ir Para acá No vamos a ir No vamos a ir No vamos a ir Aquí Aunque aquí tengo Aquí hay mucha cuadra Verdad Aquí podría venir Una cuanta Vámonos Vámonos para allá A ver si puedo Acer ahí Si en mi edad Los acampamentos A mi nave No me valen para nada Si no puedo Comprar equipo No puedo comprar equipo Pero No me vale mi equipo Para nada Prefiero irme A pillar experiencia Leche Aquí ya sí A ver Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo La de esa Bueno A ver si A ver Que escuela Era la de aquí No me acuerdo Que escuela Era la de aquí Si eran chachi O era muy hija De su madre Si el grime Ya me están siguiendo Eso Eso es obvio 2 kilos Nada Tengo que coger La de 4 kilos Esta sí ¿Qué? Pero hombre En serio venía por mí Pero a ver Pero soy consciente De la majadería Que estoy haciendo A ver A ver A ver A ver Que bien me ha venido Hombre Mejor te vaya Ahora Ahora te reviento Por chulo Cuidado Vení a mí A intentar Es que no puedo hacer Me acabo de dar cuenta que tengo Esto Ahí, perfecto Vale Vale Pues ya no me he cogido la cual Ya no la he situado en el mapa Me cago en lo Bueno Igual Que no, que no, que no No me quiero hacer No, no Si que la Ceramium me tenia dicho Que es una porquería Que no me hace la pena pensar Ceramium Pero claro Si la hago rápida Ay que tontería Voy a mirar la que me acabo de coger Y voy a ponerla de che Esta Y esta, vale Me pide Rubineo, Ceratus, Surafranquan, Rab, Bab Vale Vamos a darle caña esto Vamos a darle caña que es de goma Meto me daría más si hubiera con otro Pero bueno Lo bueno es que la vida nunca me baja porque Angro Es Angro Tres, 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 tres Bueno, al fin y al cabo tampoco que sea muy complicado A ver A esa muerte Y más con Angro Toma, toma, toma 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 Recordad, si os gustaría que grabara con otro, decírmelo, eh. En el que no me digáis nada, yo grabaré según me venga a mí a la cabeza. Me falta Slyther y Oculaze. Veis, para acá que aquí parece que hay una cueva. Ahí arriba. Mira, un Slyther. Una de la región de esta no va aquí. Ya entré una y no va muy bien. Oh, oh. Ah, mira. ¿Cómo es para la cueva? Son mutas raras. Tengo que encontrar los mutas en grava. Ay, aquí hay un muta en grava. Escucha el cabrón, ¿eh? Callada por culo, hombre. Ya posible con la planta, con los cojones. Vale. Tengo que matar seis. Y sale un poquito aleatorio. Haré lo que pueda. Ahora, en fin, ya me ha venido ese. Bueno, no pasa nada. Puedo lidiar con dos. A la vez. Pobre chico. Que se cree que puede conmigo. Hombre, ahora me ha quitado mucha vida. Venga, me va a curar la vida, ¿eh? Un cojero etero. Vamos. Arrágame. Gracias. No, 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 no. Vamos a dar caña este. Toma pastilla de goma. Recordad que al igual, podéis sugerirme. Como queréis que... Bueno, si quieres más, me gustaría que durara menos. Ya sé que me vais a pedir PvP, pero PvP, cuando pueda hacer PvP. O grabaré PvP, ¿vale? Ahora mismo hablo que lo normal. Que yo cuando pueda, tranquilo que yo traeré PvP. Pero amigo, digo, pues su ganancia. Pues lo que sé, que dure menos. Quiles, céntrate en esto. Quiles, deja de ser tontoría. Cosas de la sancen. Y el lice, un far one. ¿Qué hago una opción? Mutant Raba. Es turn Raba 3. Oh, oh. Vale, quería que le hubiera dado... Al área. Es que el Mutant Raba sale cuando le da la gana. El ojo es la verdadera jodienda. Mira, ahí hay oscurrisa. Vamos a ir mientras a ver si veo algún oscurrisa y nos hacemos ya la coeta. Mira, ahí está la oscurrisa. Bueno, hombre, tú quedas muy cómodo dormir en las horas de trabajo. Oh. Vale. Cama arriba. Cama abajo. Vale. Cojo esto. Cojo esto. Y esto nunca ha servido para que apoye a Vale. El caso es que dejas el medio seleccionarlo, pero nunca he servido para que vale. Vamos a darle... Con todo lo gordo, ahí. Toma. 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 Toma, sos feo. Toma. Toma. Toma, sos feo. Vale. Me queda otro culice y hemos acabado de la coheta. Y para atrás, a ver si ha salido otro culice. Toma. Y después lo de... Lo mutan triazo. Hola. Uy, se ha puesto a ver. Así como... Como que no quiere la cosa. Mira, ya lo he visto. Evite un mutan rabai y un con culice. Eso... Eso... Eso es feo. Que no era... No era más feo porque no era más mutante. Vale. Eso es la mierda. Y si me damos aquí a un culice. ¿Qué va a sufrir? Mira. Vale. Estaba mirando como tenía el tema de... Vale. Vale. Ahora me quedan los mutan a toqueroso. Los mutan clava. Toma, toma, toma. Feo, feo. Vale. Vamos a buscar otro mutan rabai. Me quedan tres mutan rabai. Vamos a ver si puedo... Irme por algún lado... Que no me pillen, no... No, feo. Ahí está. Bueno, no te vas a ir de lado a to. Qué marda. Ahí. Estoy loco. Me quedan dos. Tito loco. Vale. Me quedan dos. Epa. A ver si está aquí enfrente. Ahí, mira. Ahí está. Mutan rabai. Jue. Jue. A reventarlo todo. Lo reviento todo. Pollo. Lo reviento todo. Me quedan montan rabai de tofeo. Tu puta, mira donde te ha encontrado el cabrón. Vale. A frío espárrago. Y aquí tengo otra cueca, eh. Que es que... Verde a Ambrogu. Vale. Dejemos para allá, a ver. Verde a Ambrogu. voy corriendo a entregar la cuasasita de talante de nada esto no me daba la otra mira en brogu si era alguna especie de miniboss o algo de eso este espada es feo que la va cantando el alzón si la nublo no va como llueve hombre tiene la misma cara que Tommy aparatos cuantos son 8 8 casi nada voy a ponerme esto y a morir vamos no se diga hombre que estoy loco vamos que hago con la hostia vamos 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 que es todo loco que pasa que no pude conmigo vale todo muerto así se hacen la cosa me queda creo que uno así se hacen la cosa apóyalo tú no para vale pues me queda otro la madre que nos parió vale pues ya está está ahí toma eso feo vamos a ver vamos otro toquecito y a casita vale eso por ahí y ahora me queda esta cuenta también que es de esto que teiga vamos a ir a entregar la cuenta de nada porque esto va a llevar un ratillo adiós 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 que es feo mi cabrón bueno aquí está hay un guardia vamos a ver que va así guardar los maestros del camuflaje y vamos a entregar pues claro y esto que nos traiga y esto que te trae por ti pues ya está en fin pues ya lo podemos dejar aquí por ahí vale ya llevamos casi media hora ya hemos matado un poquito hemos leviado otro poquito más a ver si subo a AngroA63 y puedo llegar a esa cual de seguramente me va a pillar la 4.8 pero bueno siempre no va a quedar la camuflaje para grabar esa cual si va a decir lo que hay que saber está ahí ya sabéis de los favoritos y ya sabéis que si me podéis sugerir que queréis ver que hay que ver en el siguiente desplay de I.O. hasta la próxima y nos vemos adiós ¡Gracias! ¡Gracias!